José Hopelma, uno de los abogados de la familia Peguero Polanco, en el caso del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero, expresó este jueves que se aproxima revisión de oficio a los imputados Marlon y Marlon Martínez. Que las próximas fechas que se avecinan son de carácter normal, son revisiones oficiosas hechas por el tribunal en virtud de lo establecido en la ley y que no hay ninguna posibilidad de que sean variadas las medidas de coerción que pesan sobre los imputados. En torno al recurso de apelación incoado al auto de apertura a juicio, manifestó. Bueno, el país entero fue testigo de esa audiencia, ha sido testigo de este proceso y realmente no se le han violentado derechos a ninguna de las partes. Es por esa razón que la corte de apelación no tendrá otra opción que declarar inadmisible ese recurso, no recibirlo, porque no hay ningún motivo para que en pos de una violación de derechos fundamentales pueda ser revocado ese auto de apertura, cuya única excepción para dar pie a una apelación o un recurso sería que haya una violación flagrante a un derecho, como en el caso que ella invoca el derecho de defensa. Y en este caso no ha ocurrido así. NTR, su noticiero regional, Joanny Paulino.